Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable Una pesadilla, un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y por ahora un pa' firme ayer